Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver un resumen del libro Cita con tu independencia económica, de Nikolás Litvinov. Si nunca has oído hablar de él, te cuento que Nikolás Litvinov es un economista argentino. Uno de esos pocos economistas que saben explicar las cosas para que cualquier mortal las entienda. Es el creador de Es tu dinero y autor de unos cuantos libros de finanzas personales. Entre ellos, este que vamos a ver hoy. El libro Cita con tu independencia económica es un libro que está muy bien estructurado. Está dividido en cuatro capítulos y cada capítulo tiene un paso a paso y ejercicios. Capítulo 1. Tiempo. De la relación de dependencia a la relación de independencia laboral. Estamos muy acostumbrados a los trabajos por cuenta ajena en los que el sueldo y el tiempo van de la mano. Por eso, en este primer capítulo, Nikolás Litvinov se enfoca en el cambio de chip que todos debemos hacer para poder disociar el tiempo de los ingresos. Y nos propone un objetivo factible de una semana laboral de 16 horas. Cuatro días de cuatro horas. Dedicando el resto de nuestro tiempo a realizar aquellas actividades que nos satisfacen y que nos hacen crecer. Paso 1. ¿Cómo desarticular los engaños sociales que se apoderan de tu tiempo? En este primer paso, nos remarca que la realidad es flexible, que no está determinada y que depende de nuestra propia percepción. Nos muestra cómo está relacionada la economía con las emociones. Emociones como la ansiedad, por ejemplo. A la que define como un exceso de futuro. Y nos propone que creemos certidumbres positivas como la diversificación de ingresos. A través de los VAY, que serían vehículos automatizados de ingresos. Hace hincapié en tres factores fundamentales en nuestras vidas. El tiempo, el dinero y la energía. Y nos muestra la importancia de encontrar un equilibrio entre estos tres aspectos. Paso 2. ¿Cómo comenzar a liberar tu tiempo laboral? En este paso, nos plantea un cambio gradual para ir liberando poco a poco nuestro tiempo laboral. Profundiza en la mentalidad de empleado. Esa que tanto nos cuesta cambiar. Y nos pone muchos ejemplos. Seguro que te sentirás identificado con más de uno. Nos dice que el dinero no es más que el efecto de una causa. Y esa causa es la mentalidad que tenemos frente a él. Si nos centramos en los efectos, en lugar de la causa, nada cambiará. Nos propone crear siempre sistemas que den origen a los VAY, los vehículos automatizados de ingresos. A través de internet. Y nos da varios ejemplos de cómo podemos hacerlo. Paso 3. ¿Cómo maximizar tu tiempo abandonando gradualmente la oficina? Aquí nos explica cómo funciona la ley de Pareto y cómo utilizarla a nuestro favor. Nos recomienda que cuando estemos convencidos de algún proyecto, que vayamos a por él. Sin dar demasiada importancia a la opinión de los demás. También nos habla de la culpa proveniente de la falsa pereza. Nos dice que una de las cosas que hace que la gente trabaje tantas horas es porque no sabría qué hacer con su tiempo libre. Así de primeras puede que hasta esta frase te suene hasta ridícula. Pero si lees el capítulo entero, descubrirás cuánta verdad se esconde detrás de esta afirmación. El autor nos motiva a encontrar la manera de trabajar de forma más inteligente en lugar de trabajar más duro. Paso 4. ¿Cómo cuidar el oro que es tu tiempo? En este paso nos enseña a organizar nuestro tiempo, eliminando tareas innecesarias y aprendiendo al delegar. Nos dice que nunca debemos delegar algo que pueda automatizarse y nunca debemos automatizar algo que pueda eliminarse. También nos habla sobre la puntualidad y el cuidado de nuestro tiempo. Si eres de los que llega tarde a todas partes, seguro encontrarás esta sección muy interesante. No solo nos indica cómo organizar nuestro tiempo, sino que nos enseña la importancia que tiene que consigamos hacerlo. Con nuestro tiempo generamos ingresos activos y utilizando nuestro tiempo para estudiar cómo invertir nuestro dinero, generamos ingresos pasivos. Capítulo 2. Ingresos. Del ingreso unidireccional a los vehículos automatizados de ingresos. En este capítulo nos presenta 6 fuentes de ingresos posibles que podemos crear aumentando nuestra cultura financiera. Paso 1. Realizar un autodiagnóstico de tu perfil de ingresos y dilucidar dónde te conviene situarte. Nicolás nos plantea 5 perfiles de ingresos distintos, relacionados a los distintos tipos de emocionalidad. Cuando leas el tuyo, sentirás que te está describiendo como si te conociera de toda la vida. Nos invita a que hagamos una introspección para descubrir qué es lo que realmente queremos hacer. Y que descubramos cuál es ese trabajo ideal, el que haríamos aunque no nos pagaran por eso. Si no lo has hecho todavía, te recomiendo que mires el video de satisfacción laboral para poder descubrir cuál es tu trabajo ideal. También nos habla del riesgo. Nos dice que no es cuestión de eludir los riesgos, sino de entenderlos y aprender a manejarlos. Paso 2. Comenzar a pensar en términos de vehículos de automatización de ingresos. En este paso, profundiza en qué son los vehículos de automatización de ingresos, o buy, como lo llama, y cómo crearlos. Nos marca la diferencia entre un emprendedor versus un empleado. Y nos muestra cómo cambiar las creencias que tenemos relacionadas con los ingresos pasivos y cómo encontrar el binomio perfecto, pasión, ingresos. Nuevamente, marca la importancia de la automatización y de crear sistemas. El sistema que simplemente debe llenar una necesidad de otra persona. Agregarle valor y luego monetizar esa operación. Paso 3. Accionar sobre las 6 fuentes de generación de ingresos. Aquí detalla las 6 fuentes de generación de ingresos y nos dice que, para acceder a ellas, debemos primero ofrecer alguna inversión por adelantado, ya sea de tiempo o de dinero. Y que esa es la razón por la cual la mayoría de gente prefiere quedarse en la falsa comodidad de los ingresos ordinarios. Por el miedo a perder. También nos habla sobre la distribución de nuestros ingresos y el movimiento y velocidad de nuestro dinero. Este es un punto muy importante si vives en un país donde la inflación es elevada. Paso 4. Cambiando el chip. De lo fijo a lo dinámico. En este paso, nos demuestra con ejemplos claros cómo lo más importante no es la cantidad, sino la manera de gestionar lo que uno tiene. Eso es lo que hace la diferencia. Nos enseña por qué el ahorro no nos va a llevar hacia la independencia financiera. Y también nos enseña sobre la bolsa de valores, con ejemplos prácticos y sencillos. Capítulo 3. Gastos. Del eterno deudor al nuevo acreedor. En este capítulo se enfoca en las deudas y cómo hacer para pasar de deber dinero a que nos deban dinero a nosotros. Paso 1. Desactivar el modo deudor que todos llevamos dentro. Aquí profundiza sobre las deudas. Indaga sobre el motivo por el cual se endeudan las personas. Nos explica los distintos tipos de deudas. Y nos define qué es un deudor y un acreedor. Y la importancia que tiene que nos convirtamos en acreedores. Paso 2. Trabajar sobre el gasto como originador de la deuda. Para salir de deudas, primero debemos trabajar en nuestros gastos. En esta parte nos enseña cómo evitar el consumo compulsivo. Nos explica cómo funcionan los distintos tipos de interés y nos da consejos para salir de deudas. La planificación y el vivir con lo propio pueden representar el principio del fin de las deudas. Paso 3. Cómo manejar los afectos y los miedos en relación a la deuda y el gasto. En este paso trata el escabroso tema del préstamo entre familiares y amigos. Los miedos que nos pueden costar dinero y el uso de las tarjetas de crédito. Tener la tarjeta de crédito a mano hace que se elimine el tiempo prudencial que debe transcurrir entre el nacimiento de un deseo y su materialización. Paso 4. Adoptar enfoques disruptivos del gasto y la deuda. En este último paso nos enseña por qué debemos pagarnos a nosotros primero. Cuáles son las claves fundamentales sobre las finanzas patrimoniales. Cómo cortar el ciclo de endeudamiento personal. Y nos habla sobre la psicología del gasto. Todo este capítulo es muy interesante, sobre todo si tienes deudas. Capítulo 4. Independencia. Millonarios somos todos. En este último capítulo nos habla de la independencia. Pero no solo de la independencia de nuestros jefes o clientes, sino también de independizarnos de la idea de que vinimos a este mundo a trabajar y producir. Asimilando la noción del disfrute que la nueva concepción de millonario trae a parejada. Paso 1. Aprendiendo de los millonarios que no tienen millones. El autor nos muestra cómo debemos primero desaprender para luego poder reaprender. Nos habla también de la intensidad laboral. Remarcando que no se trata de trabajar más, sino de trabajar de manera más inteligente. Invitándonos a que estudiemos lo que hacen los millonarios para poder imitar sus costumbres. Se produce riqueza cuando con poco esfuerzo se generan muchos resultados. Y pobreza cuando con mucho esfuerzo se llegan a resultados escasos. Paso 2. Despojarse para ser más millonario. En este paso nos habla de la relación que hay entre la felicidad y el dinero. Nos presenta estudios hechos por Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, quien ha investigado en profundidad este tema. Nos hace ver cómo influyen nuestros pensamientos y nuestras ilusiones en nuestra realidad económica. Y nos plantea varios argumentos muy populares, como por ejemplo el tema de la casa propia, dándoles una vuelta y haciendo que los veamos desde otro punto de vista. Nos plantea el pensamiento positivo, pero no como una fórmula mágica que instantáneamente cambiara nuestra realidad, sino como el proceso gradual de eliminar los pensamientos negativos. Esto creará pequeñas modificaciones cotidianas que son las que provocarán la verdadera transformación. Y que modificarán nuestra realidad y nuestra manera de vivir en el mediano y largo plazo. Paso 3. Evitar la trampa emocional de los millones. Aquí nos muestra cómo nuestra actitud frente al dinero afecta nuestra realidad. Nos plantea varios casos de ejemplo muy cotidianos en los que, una vez más, podrás verte reflejado, ya sea porque lo has vivido en carne propia o porque lo has visto en alguien muy cercano. Paso 4. Realizar un update constante de las nuevas tendencias tecnofinancieras. En este último paso del libro nos habla de los millennials y qué podemos aprender de ellos. Nos hace ver cómo las finanzas personales han ido mutando y cómo debemos adaptarnos a estos nuevos cambios. Hace una pequeña introducción a las criptomonedas, desde su nacimiento a su funcionalidad, y nos muestra la importancia que tiene el diseñar nuestra realidad. También nos introduce a la física cuántica y al poder de la visualización. Para finalizar el libro, Nikolás Litvinov nos cuenta su historia y nos explica cómo el diseñar su estilo de vida le ha cambiado su vida. Sin dudas, una historia muy motivadora. Como habrás podido ver, es un libro muy completo que nos abre un panorama muy amplio sobre nuestras finanzas personales. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que es muy práctico. Cada uno de los distintos pasos tiene al final un pequeño examen o ejercicio para que puedas reflexionar, fijar los conocimientos que acabas de adquirir o remarcar los puntos más importantes. Además, está lleno de ejemplos cotidianos, lo que hace que nos sintamos identificados, y nos muestra que nosotros, sí, nosotros, también podemos lograrlo. Si bien, si no vives en la Argentina, habrá algunos puntos específicos que no apliquen a tu lugar de residencia, la gran parte del libro es aplicable a cualquier país, porque hace referencia a principios básicos. Es un libro que me ha gustado mucho, de esos que te terminas de un tirón. Si ya has leído el libro, te animo a que compartas en los comentarios tus impresiones sobre el mismo. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a Me Gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.